Juan Soler se despidió del programa matutino Sale el Sol, pero se dice que detrás de su salida hay una razón que fue muy criticada en redes sociales. Juan Soler ha sido la comidilla por usuarios de redes sociales y es que durante una de las emisiones del programa de imagen televisión hizo un comentario fuera del lugar que fue tildado de machista. Es debido a esto que desvelamos las verdaderas razones por las que el argentino habría sido despedido de Sale el Sol. El revuelo empezó por hacer un comentario sobre las piernas de Mónica Noguera en uno de los segmentos de Sale el Sol. La dinámica consistía en decir que cosas los mantienen humildes durante la intimidad, a lo que Paulina Mercado, actual novia de Juan Soler, halagó las piernas de su compañera Mónica y el actor la interrumpió diciendo Y se deben ver increíbles en los hombros de cualquiera, se deben ver impresionantes. Obviamente el comentario fue tachado de machista y misógino por algunos usuarios asegurando que fue una falta de respeto tanto para su compañera de trabajo como para su novia que evidentemente no sabía dónde meter su cara en ese momento. Aunque algunos usuarios en redes tengan razón, lo cierto es que Juan Soler se va del programa por temas muy personales y es que según Ana María, la decisión de Juan tiene que ver con algunos proyectos que tienen puerta. Claro, sin dejar de mencionar los cambios que está realizando Imagen Televisión. Este viernes el presentador se despidió de Sale el Sol, programa en el que estuvo al frente por más de seis meses, tiempo en donde conoció a Paulina Mercado, a quien ha llegado a nombrar el amor de su vida. A pesar de que su salida estuvo llena de especulaciones, Juan Soler agradeció por el espacio que le brindaron y resaltó que es un hombre que respeta mucho a las mujeres, como queriendo decir que su comentario hacia su compañera Mónica solo se trató de una broma. Y para cerrar el programa, Mónica Noguera le dedicó unas emotivas palabras donde dijo Fíjense que coincidir con Juanito Soler, mi amigo, mi compadre, mi hermano, ha sido una experiencia maravillosa. Juanito ha tocado el corazón del público de miles y miles de personas, pero también de los que somos parte de este hermoso programa Sale el Sol. Y se proyectaron varios momentos del conductor en el matutino sin que Mónica comentara algo sobre el tema que tanto escándalo generó. Aunque con sus palabras dejó ver que esto no afectó su amistad y siguen siendo muy unidos. Se dice que Mónica Noguera también se va del programa para ingresar al espacio de noticias de Paco Sea. De ser así, la versión de Juan Soler tiene más sentido que la que se especula en redes. ¿Y tú qué opinas de la decisión de Juan Soler? Respóndenos en los comentarios. No te vayas sin antes ver cómo Bárbara de Regí le cierra la boca cerca. ¡Que se agarre la quirós porque la Rosario Tijeras va con todo! ¡Suscríbete al canal!